Soy Ángel Aguilar y pues hoy en día les quiero contar un poco de lo que pasó en los premios Vandama. ¡Ángel Aguilar! ¡Ángel Aguilar! ¡Ángel Aguilar! ¡Ángel Aguilar! Primero fuimos a ensayar, estuvo padrísimo, vi a mi amiga Ruby Molina, estuve con Mario Larios, conocí a muchas personas. Enseñamos la canción, todo nos fue súper bien, me equivoqué la letra una vez, pero estábamos practicando, así que no importaba mucho. Así que pues, como les estaba contando, estuvo muy muy padre, pero más importante que nada, conocí a Romel Pacheco. Romel Pacheco y yo presentamos un premio, nos ganamos un premio también. Gerardo Ortiz llegó un poco tarde a su premio, así que nosotros primero pues nadie nos decía nada, los de producción tampoco sabían. Así que nos tuvimos que ahí como que hacernos mensos por un muy buen rato, hasta que llegó Gerardo Ortiz. Pero yo ya pensaba que me iba a llevar a mi casa ya dos premios, o sea, porque yo pensaba así, me salía del alma, o sea, wow, ya me gané dos, pero nada más me gané uno. Me nominaron para mejor nuevo video y mejor artista revelación. Estoy bien padre, me gané la de artista revelación, nada, el video del año no me la gané. Pero estuvo algo muy padre porque nunca me habían tocado. ¡Cállate! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Suporín! ¿Qué es lo juguete? ¿Qué es lo juguete? ¿Qué es lo juguete? ¡Pasa. ¡Ah! 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 A ver. ¡Ve por allá! ¡Ve por allá, chapurín! ¡Ve por allá, chapurín! ¡Ve por allá, chapurín! ¡Jórale! ¡Ay! ¡Ok! Pues sí Y presenté Me nominaron Canté Gané Usé un vestido súper bonito Very, very beautiful Lovedé Pré magnifique Uno de mis looks favoritos que he usado en un red carpet Básicamente era como todo de mezclilla Pero era como una falda apretada Con un cinturón rosa Con flores por todos lados Y Obi traía mi pelito cortito como siempre Y estuvo bien padre Mi hermano fue mi date Y algo padre también fue que Leonardo presentó el premio que me gané Así que eso fue muy muy Este premio BandaMax fue el primer premio que me he ganado en toda mi vida O sea, sí he ganado unos así en la escuela Típico de como tengo tan buenas calificaciones Siempre me dan los premios así de Wow, honorable Medallas por aquí Medallas por acá Pero nada artístico, ¿me entienden? Así que pues Yo Feliz de la vida Súper, súper, súper feliz Lo que dije después de que me gané el premio Mi agradecimiento Podría haber sido mejor Pero estaba como muy nervioso Porque fue mi primer premio Pero yo creo que estuvo muy padre El premio emocionado Es mi primer premio Toda mi vida Va a ser el premio Y quiero agradecer a mis papás Por hacerme como soy A mi hermano Por hacerme como siempre A dar un aplauso Con su invitación Y le quiero dedicar este premio a México Porque gracias a él Soy el soy Muchas gracias En cuanto a algo Que detrás de cámaras fue horrible Este evento Fue en un Este En un lienzo charro ¿No? Así que Había tierra por todos lados La verdad la tierra no importaba tanto Aunque traían los tacones de este tamaño Pero no importaba tanto Porque Este Estaba dura Y así Así que lo podíamos pisar Y todo íbamos perfecto Pero empezó A llover Pero horrible O sea De que Laguitos Se hacían por todos lados ¿No? Y así que Me tuvieron que Levantar el vestido unos Yo el otro Estábamos caminando así Me estaba resbalando Me estaba así Uniendo Con los tacones Fue Para No hacerles un cuento largo Muy bien Pero Después fuimos al hotel Comimos súper rico Me tomé fotos con mi Premio Aquí está Acá también está Aquí estoy una con hermano Estoy padre Y Y les quiero agradecer mucho A todos ustedes Por todo su apoyo Durante todo esto Fue algo muy chistoso Porque Normalmente en las premiaciones Siempre escuchas que los fans Gritan nombres como de artistas Tipo ¡Ay! ¡Jaima Camil! ¡Woo! ¡Pepe Aguilar! ¡Woo! ¡Julio Nades! Pero Nunca ¡Woo! ¡Ángela! Así que pues Yo cuando entré así Al alfombra roja Imagínanme A ver Me vestidas Está mirando Con uno ¿Estamos ahí? ¡Ángela! ¡Ángela! Todo el mundo Gritándome Y yo así me sentía Como ¡Woo! Así que estuvo bien padre La verdad Estuvo súper súper padre Y yo O sea para nada Estoy acostumbrada a eso Y me sentí como Muy importante Pero al final del día Yo creo que Lo más importante Fue como Escuchar Diferente música Conocer a diferentes personas Este Tener la oportunidad De conversar Con mucha gente Que mucha gente Se me acercara Y este Yo creo que estuvo Fue un evento Muy muy padre Pues la verdad Banda Max Fue un evento Súper súper padre Este Si los nominan Les recomiendo que vayan Está bien padre Me encantó ¿Qué más les tengo que decir? Ok Comenten un Déjenme ver Qué comenté yo En mi foto Para Ver qué tienen que comentar Ustedes Tienen que comentar Un corazón Morado Ok Un corazón morado El que ven por todos lados Aquí tienen que comentar eso ¿Por qué? Porque Van a notar Que ustedes Están viendo Hasta el final De este video Y los voy a querer mucho También No se olviden Seguirme en mis redes sociales Ángela Aguilar 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 Es mi Instagram Estos son cosas todos los días Porque no tengo vida No sé si tengo vida Pero nada más Otras cosas todos los días Y Tengo Twitter Tengo Facebook Y obviamente Tengo este canal Así que se deberían de suscribir A mi canal de YouTube Ya somos una familia muy grande Tenemos como 400 mil subscribers Somos una familia muy grande Bravo Llegamos a 400 mil Pero queremos llegar A 500 mil A 600 mil A un millón Así que pues Díganle a sus amigos Que se suscriban a este canal Y que le prendan la campanita Para que no se pierdan Los videos Que faltan Les mando un beso Y Uy Bye Bye